Una amplia participación de montados de todo el país con sus respectivos ejemplares fue notorio en la comunidad de Los Arzales en el municipio del Jicaral con un desfile hípico en honor a San Isidro Labrador Muy agradecido por la invitación y la dedicación que nos hicieron el día de hoy aquí en Los Arzales gracias a la junta directiva del Jicaral que es la que organiza esta fiesta y aquí estamos siempre en la asociación de caballitas del viejo visitándolo y apoyándolo en su hípico La verdad que me ha parecido muy bien, un hípico muy organizado y muy agradecida con el apoyo de todos los organizadores Este grandioso desfile hípico fue impulsado por la alcaldía del Jicaral como parte de la sana recreación y compromiso con las familias de este municipio Ha sido una tradición que hemos mantenido ya por más de 10 años y el día de hoy pues celebrando a nuestro santo patrono San Isidro Labrador que es el patrono de todos los agricultores y el Jicaral es un municipio agricultor por excelencia entonces estamos todos aquí reunidos con alegría, con entusiasmo porque vivimos en un municipio y en un país libre, seguro, soberano y que cada día la gente disfruta de todas estas tradiciones que nuestro pueblo ha mantenido por más de décadas La alcaldesa de este municipio, Aida Luz Altamirano, junto a la novia hípica entregaron reconocimientos a los participantes Glen Incarrión, Multinoticias Ahora que ya nos encontraste, no nos perdas Suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias